Ven a mi alegría, con el sol, tanta mujer linda, con el sol, tanta mujer linda Yo le canto a San Antonio, en este día, con mucho sol, con mucho sol Soy alegría, a San Antonio una vía brinda Señores, asociados de esa con la fuerza, vamos a seguir cantando malo Tú tienes tremenda energía, yo estoy feliz ¿Dónde está la palma linda, la palma linda? ¿Qué pasó? 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 Sí. ¿Qué pasó? que te pierdas ay que tu vas en el alante ay que tu vas en el alante no perdiste querer sueñate ay que tu vas en el alante ay que tu vas en el alante sube que te quede ¡Ay, Guarara! ¡Metales! ¡A la barriga, Cuba! ¡Mal arriba! ¡Mal arriba! ¡Mal arriba! ¡Una huya, una huya, una huya! ¡Mal arriba! ¡Mal arriba! ¡Mal arriba! ¡Mal arriba! ¡Mal arriba! ¡A la barriga, Cuba! ¡Abre María Municipal! ¡Mal arriba! ¡Abre María Municipal! ¡Aplausos para los que!